Ya. A ver, amiguitos, existe un teorema fundamental que la suma de esos tres ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 1. O no sea chistoso. 180 grados. Ya. Voy a trabajar en 2. Mira. Ahora, aquí sumamos teta más 2 teta más 3 teta es igual a 180 grados. Sumando aquí 6 teta es igual a 180 grados. El 6 pasa a dividir. Saliendo, salió, hijito. Saliendo el resultado, 30 grados. Ya. Ahora, si vale 30 grados, al tú reemplazar aquí por 30, ¿cuánto valdrá este ángulo? Nada, nada. Lo que está de azul, ¿cuánto vale? Nada. Nada. Y enrol a todos, 60. Explícale y enrol por qué. Ya. Pásame tu agenda y enrol, tu mérito. Ya. Ahora, otra, a ver, otra oferta. ¿Cuánto? Muy bien. Pásame tu agenda. X vale 120. ¿Cómo lo has encontrado? Restando 180 menos 70. Listo. ¡Qué bendición! Diga, sí te voy a poner un poquito. Ya. Ahí no me deja tu agenda, capito. Siéntate. Ya. Copien el cuadernito. Ya. Génesis, un favor, princesa. Mira bien el dibujito. Lo que estoy pintando de azul. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? No puedo. Te toca la otra Génesis. No, en orden vamos. Vamos, hijita. ¿Cuánto vale, princesa? Mira el dibujito. No puedo. ¿Qué hago, Rex? ¿Qué hago? No. ¿Qué hago, Nicolás? No. ¿Keren? No. ¿Te toca este Renzo? No. ¿Sigue este mi amiga Camilita? No, mija. No. ¿Yasmín? Hazte famosa. No. No. 80. Muy bien. 80. Ya. Ya. A ver. ¿Por qué? Porque esto vale... Claro. Listo. Fernando, tráeme tu agenda. Ya. A ver. Facilísimo, ¿verdad? A ver. Ahora, por acá voy a dar la oportunidad a... A este... Gerardín, ¿ya? Gerardín. Mira, hija, lo que estoy pintando aquí. ¿Cuánto vale? Ya. Qué fácil. Ya. Le toca a mi amigo, este, mochileno, mochileno. Hijito lindo, mira lo que estoy pintando. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ya, ya lo hiciste. 70. 180. Sí. Agenda los dos, ¿ya? Sí. Ya. Sí, hijito, voy a seguir por ahí. No te preocupes, tesorito. No te preocupes. A todos voy a preguntar. A tu corazón. Ya. Hijitos lindos, preciosos. Escuchen, por favor. Lo que estoy pintando es una... Ay, no más, papito. Yo lo voy a anotar. Ay, no más. Ay, no más. Ahí te voy a... Voy a ponerme al día. A ver. Lo que estoy pintando, queridos niños, es una figura de cuatro lados. En una figura de cuatro lados, los cuatro ángulos suman 360 grados. Repito. En un cuadrilátero, los cuatro ángulos suman 360 grados. Entonces, con ese criterio voy a hallar. Mira, X más 80. Muy bien, campeón. Más 70. Claro. Ya, mi amigo, ya le están desesperado. Vas a restar. Un ratito. Un ratito. Ya, ya. Tranquilo. No lo traumes. No lo traumes. Ya. Ajá. Y esa es la respuesta. A ver, queridos niños. Para que se oriente, voy a pintar el triángulo más grande. Observa. Observa. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ya. 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 A ver. El criterio que hemos aprendido es que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo vale 180. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, le toca a Steve. Steve, ¿cuánto vale este ángulo de azul? Deje el Steve. Deje el Steve ganar su mérito. No. Le toca a Tiaguito Flores. Muy bien. Se acaba de ganar. Ya. ¿Por qué, hijo? A ver. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no. Que termine de explicar. Parece que le han soplado. Ya. Sigue, papi. Muy bien. Sí. Te ganaste tu mérito. Ya. Continúo. Tú ya tienes. Ya. Nicole. Nicole. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Que estoy pintando. Ya. Sí, sí. Ahí te va a trontar. Estoy en mi orejita. Ya. ¿Cuánto vale ese ángulo que acabo de pintar? Este que acabo de pintar, Nicolcita. ¿Cuánto vale? No. Ya. A ver. Está muy fácil para ti, Valentinita. Perdón. Este. Yonelita. Voy a dar a Sandra, ¿ya? Sandrita. ¿Cuánto vale este ángulo que estoy pintando? Acá. El que ha pintado de azul. Muy bien. Explica a tus compañeros por qué. ¿Por qué? Te mantienes ochenta, entonces tendrías cien. Entonces, le digo, por favor, lo divines. Perfecto. Muy bien. Gánate tu mérito, hijita. ¿Ya? Ahora. Muy bien. Ya. Ahora, ese también mide igual. También mide. ¿Ya? Ahora, escúchame. Voy a, ahora, pintar este triángulo. Escúchame, por favorcito. Este triángulo. Estoy pintando. Y el ángulo X es el ángulo externo. ¿Ya? El X. Entonces, escúchame. X va a ser igual a la suma de sesenta más cincuenta. Y X va a valer ciento diez. ¿Ya? Y así sale la respuesta a esta pregunta. Facilísimo. Continuamos. A ver. Me quedé en. Ya. Le toca a Camila Valenzuela Torres. Camilita. Lo que estoy pintando de azul, ¿cuánto vale? No. Ya. Un notito. No. A los. A los. Ya. Ya, ya, ya. Yasmin. Muy bien. Ya. El espejo. Ya. Ahora sí. Lo justo, ya. Lo justo. Voy a ir a donde me he quedado. Ahora sí. El de. Leonelita. ¿Cuánto vale? El de Leonelita. Ya. Qué miedo. Ya. Camilita. ¿Cuánto vale esto de ángulo que he pintado de azul? Ya. Listo. Qué malo, mi amiga. Ya. Ahora. Escúcheme. Vamos con ti. Alto, mi amiga. Ya. A ver. En este ángulo. Que estoy pintando de rosadito. Ya. Espérate, campeón. Espera. 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 Ya. Lo que estoy pintando de azul. Te toca. A ver. A ver. A ver. Renzo. Renzo. Costa. Renzo. ¿Cuánto vale esto que he pintado de azul? Un ratito. Déjenle conseguir su mérito. Vamos, papito. No le partíen. No, no me lo partíen. Por favor, hijito. 110. No. A ver. Quieren, quieren. ¿Cuánto vale este ángulo que he pintado de azul? Déjenle pensar. Déjenle. Déjenle pensar. No, no, papito. No, no. No lo digas, hijito. No lo digas. Ya. A ver. ¿Por qué vale 70, hijita? Ya. Ya. Está bien. Está bien. Ya, ya, ya. Tu agenda vas a dar, hijita. Ya. Ahora escúchame. Ey. Ya. Un favor. Para que mi amiga. Mi amiga no se cruce. Vas a ser, hijita. El teorema del cuetecito. Del cuete. Del cuete. Y ya. Oye, amigo, tranquilo. A ver. Esto es lo que es la propulsión del cuetecito. Esta X, ya. Hijita, no te voy a hablar, pero sé que él sabe la respuesta y te voy a poner tu mérito, ¿ya? Ya. Yo leo su pensamiento. Él me está diciendo que X es igual a la suma de 30 más 70 más 20, ¿eh? Yo leo su pensamiento. Me está diciendo que esto vale 120, ¿ya? Muy bien, hijita. Te felicito. Ganó su mérito. A ver, amiguito. Escúchame. Hay algunos criterios que tenemos que aplicar. Escucha. Aquí está diciendo que el triángulo BCE es equilátero. Recuerda que equilátero, sus tres lados son iguales. Ok. Voy a pintar ese triángulo para que te des cuenta de qué estamos hablando. Escúchame. Primero BCE. A ver, a ver. Aquí tengo BCE. Este triángulo es equilátero. Cuando es equilátero, sus tres ángulos son iguales. Ya. Ahora sí. Lo justo. Voy a preguntar a los que faltan. Así sepan. Ya. A ver. Me he quedado en. Ya. Nicolás. Tiaguito Nicolás. ¿Cuánto vale este ángulo que estoy pintando de azul? Teniendo en cuenta que los tres ángulos son iguales. Por favor, déjenle pensar. No, no, no. Tiago Rex. No. Génesis. No. 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 Ya. Me paso. No. Me paso aquí ya. Vuelvo, vuelvo. Ya. A ver, Valenzuela Torres. No. Ya. Tú ya tienes mérito, papá. Génesis ya tiene. Los que no tienen. Los que no tienen. Ya. Y Evaldín. ¿Cuánto vale? Dijito. Ya, Evaldín. ¿Tienes mérito ya, no? Ya tiene. ¿Tienes mérito, no? ¿Tienes, no? Sí, tiene. Ya. Levanten la manito a quienes no tienen. Quienes no tienen. No tienen. No tienen. Ya. Eduardo. Eduardo. Este famoso chiquito. ¿Cuánto mire este ángulo? No le factir. No le factir. No le miren. No le miren. No le miren. No. ¿Alguien más que no tenga mérito? Ya. Camilita. Valencia Torres. Una hora después. Ya. Alguien que no tenga mérito. Levanten la manito. Ya. Nada, nada. Ya. 60. Claro. A ver, a ver. Lo que está diciendo su compañero. Que los tres ángulos valen 60. ¿Por qué son iguales ustedes? Porque son iguales. Porque son iguales. Ya. Claro. Por eso. Ya. A ver. Ya. Bien. Ya. Ahora, hijitos lindos. Ey. Otro detalle que hay que analizar aquí. Escúchame. Si te das cuenta, esta línea está partiendo por la mitad. Ahora, si parte por la mitad, mira, observa. Aquí este ángulo vale 90. ¿Ok? Ya. Un favor. Para las dos Génesis. Nadie se meta, por favor. Nadie se meta. Ya. Primero. Génesis Otto. Ey. Ey. No te metas y quito. Génesis. ¿Cuánto vale este ángulo que estoy pintando de azul? No. Génesis. Otra Génesis. No. Ya. Tiago Rex. No tienes mérito, ¿no? 50. No. No. Tiago Nicolás. No tienes mérito, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale Tiago Nicolás? No. No. Ya. Valenzuela Torres, ¿cuánto vale? No. ¿Quién más no tiene mérito? Ya. Ya es mil. Ya tiene mérito. Ya. ¿Quién no tiene mérito? Ya. Que lo diga este amigo. Que lo diga a todos. Que lo diga a todos. A ver. No. No. Vamos. 45. 45. 45. 45. Porque es la mitad. Es la mitad de 90. Es la mitad de 90. Mira, mira. Pues esto vale 90. Y esto sería la mitad. ¿Ok? Ya. A ver, a ver. Ahora. En el triángulo que estoy pintando. Sus tres ángulos. ¿Cuánto suman? 180. Ya. X más 45 más 60 igual a 180. Vas a restar. 75. A ver, queridos muchachos. Mira aquí. Está diciendo en un paralelogramo. Entonces voy a dibujar el paralelogramo. A ver. Es paralelogramo porque tiene segmentos paralelos. Escuchen, por favor. Este segmento es paralelo a este segmento. ¿Ok? Esto también va a ser paralelo a este otro de aquí. Esta es una figura paralelogramo. También conocido como un rectángulo. Se sentó un gordito y lo aplastó. Ya. Entonces se convirtió en paralelogramo. Paralelogramo. Parece una arcilla. Ya. Ahí tenemos un paralelogramo. Ahora. Este paralelogramo tenemos que colocarle ABCD. Ya. Correcto. A, B, C, D. Correcto. Ahora. Aquí dice la medida del ángulo A. Que es este de aquí. Vale 3A más 20. Ya está. Y medida de B. Que es este de aquí. Que vale 2A más 30. Ya. Ahora escucha, mijito lindo. La propiedad en un paralelogramo es que estos dos ángulos suman 180. 180. Repito. La propiedad que estos dos ángulos suman 180. Ok. Ya. Con esa propiedad resolvemos entonces de la siguiente manera. 2A más 30 más 3A más 20 igual a 180. Sumamos 3A más 2A. Tenemos 5A. 20 más 30 más 50. Ya. Ya. Ahora. El 50 pasa al otro lado restando 130. El 5 pasa a dividir. Ya. Entonces de ahí sale 26. Ya. Ahora. Nos está teniendo el valor del ángulo C. O sea, este. Este. Ya. Ahora. Esto vale igual que este de aquí. O sea, estos dos son iguales. Entonces. Alguien ha muerto. Reemplazo aquí. 26. Salvaje juegan. Salvajemente juegan. Ya. No se preocupen. Yo tengo una corona para muerto. Le vamos a regalar. Ya. Entonces. 3 por 26 será 3 por 6. 18. Llevo 1, 2 por 3, 6. 78. Entonces en 38 más 20, 98. Entonces este ángulo C vale 98. Y esa es la respuesta. Ya. Somos unos máster. Máster. Ya. A ver este. Mira, Yeraldincita. Este dibujito te está indicando que estos dos lados son iguales. Ya. Si son iguales, hay un triángulo isósceles. Entonces, el triángulo isósceles me dice que estos dos ángulos. Ya. 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 Correcto. Teniendo en cuenta ese criterio. ¿Cuánto vale Yeraldinc el ángulo que estoy pintando? ¿Cuánto? Lo justo. Ha ganado su mérito. Ya. Ahora. Tranquilo. ¿Cómo que no? Tranquilo. Tranquilo. Ya. Ahora. Tu tío dice. Tu tío. Ya. Ahora. Hay otro criterio. Hay otro criterio. Que es el siguiente. Un ratito, por favor. Acabo de explicar que en un paralelo gramo estos dos ángulos suman ciento ochenta. Cinco. Cienco. Ya. Lo que estoy pintando de azul. Te toca, chileno. ¿Cuánto valería lo que estoy pintando de azul? ¿Cuánto valdría? Correcto. Te acabas de ganar tu mérito. Ya. Ahora. Si vale setenta y cinco. Le toca a Anika. Este. A Anika. Ya. Si vale setenta y cinco. Concéntrate, amiga. Si vale setenta y cinco. Lo que estoy pintando de rosadito. Ahora, ¿cuánto valdría? Nicolcita, lo que estoy pintando de rosadito, ¿cuánto valdría? Ya. Ya. Vamos a este. Gaspar, Gaspar. ¿Cuánto? Nancy, Nancy. Ya. Cuarenta y cinco. Trae tu agenda. ¿Por qué? A ver. Dile a Tops, compañero, ¿por qué? Te resta de setenta y cinco. Ya. Ya. Ya, papá. A mí te digo. No, después me pongo. Ya. Ahí no me deja acá, Marika. Ahí no me deja acá, Marika. Ya. Ya. Ahí no me deja. Ya. Ah. Ya, hijita, Lina. Ya. A ver. Cierra el pico. Ya, papá. Ahora, cierra el pico, te ha dicho. Ya. A ver, a ver. Hemos encontrado que esto vale setenta y cinco. ¿Está bien? Ya. Esto vale setenta y cinco. Ya. A ver. Tranquilo, amigo pico. Ya. Mira. En el triángulo, si esto vale sesenta, esto vale, perdón, vale treinta, esto vale treinta. Amos suman sesenta. Entonces, escucha, escucha, escucha. Ahora, lo que estoy pintando vale ciento veinte. Repito. A ver, para el que esté diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, en el triángulo que estoy pintando, los tres ángulos deben valer, ¿cuánto? Ciento ochenta. Treinta, treinta, sesenta. Claro. Por eso vale ciento veinte, lo que acabo de pintar. Ahora, ahí planteo la ecuación así. Que X más setenta y cinco va a ser igual a ciento veinte. Ya. El setenta y cinco pasa a restar. ¿Y cuánto valdría entonces? Cuá, cuá, cuá. Cuarenta y cinco cuá, cuá, cuá. Qué chido. Sí, vale, papito. Ya. Dice, el triángulo AR, voy a pintar. A ver, hijito, déjale hablar, por favor, papito. El triángulo AR, el que estoy pintando. Dice, es equilátero. Ya, vamos, hijo. ¿Cuánto vale este ángulo? Ya, ya ganaste tu mérito, ¿eh? Ya, sí, sí, pasa tu agenda, papá. Ya, lo puse. Claro. Claro. Por eso es equilátero. Ya. Ya. A ver, vamos a seguir preguntando. Ah, no, no. Ah, este también está yendo de mérito. Dime, hijito, ¿qué te falta? Ya. A ver, atento, por favor, mis tigres. Atento. Atento, por favor, hijito. Ya, escúchame. Ey, ey. Mira. Si este ángulo vale 60, este va a valer 30, porque los dos tienen que sumar 90. ¿Estamos bien? Sí. Ya, sí. Ahora, si esto vale 60, esto también vale 30. Ahora, estos dos ángulos valen 75. De verdad, de verdad. Estos dos ángulos valen 75. Para que sumen 180. Clarines. Esto, baby, vale 60, baby. Ya. Ahora, ahora, escucha, escucha, por favorcito. Mira. Mira, en este triángulo, ya, este ángulo está afuera. Escúchame este de aquí. Ese ángulo. Entonces, el ángulo que está afuera, estamos hablando de 75 más 60, que estamos hablando de 100. No. No. La suma P, 135, ¿ok? Va a ser igual a la suma de 30 más X. Claro, 125 menos 30. Esa es la respuesta. Mire, aquí vamos a plantear varias ecuaciones. Por favorcito, no se me traumen. Mira, la primera ecuación es en el triángulo que estoy pintando de rosadito. La suma de los tres ángulos suma 180. 80. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Mira, mira. Alfa más beta más X igual 100. Ya, lo dejo ahí, lo dejo ahí. El pintado verde rojito. Mira, mira, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ajá. ¿Qué? ¿Es igual a ese tiempo? Excelente. Ya, esto se llama phi, 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 más teta, no sea mal pensado, no sea mal pensado. Más 10 es igual a 180. Mira, no, no, ustedes son chistosos. Son grasosos, son grasosos. Claro. Ahora, a ver, naciones, tranquilo, naciones. Sí. ¿Con razón qué? Ya, chistoso, con razón. Ya. Ahora, voy a sacar otra ecuacuación acá, mira, mira, tranquilo, ecuacuacuá. Lo que está de verdecito es un cuadrilátero. La suma de sus cuatro ángulos, 300, entonces, mira acá, 2 alfa, más 2 beta, más 2 fin, finos, finos, más 2 teta, no sea mal pensado, por favor. Este es igual a 360. Aquí, en el álgebra, en la matemática, se puede hacer esto, mira, mitad, 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 mitad. A todo se le puede sacar mitad. Entonces, alfa, más beta, más fi, más teta, es igual a 180. Ya. Ahora, escuchen mis queridos camarones, miren, miren, aquí puedo resolver sumando hacia abajo, todo, ¿ok? Ya. Entonces, acá va a ser alfa, anda nomás, más beta, más fi, más teta, y sigue todavía aquí. Escúchame, por favor, tranquilo, no llores. Más x, más y, es igual a 360. Ahora, escúchame. Aquí, hey, alfa, más beta, más fi, más teta, es igual a ciento. Aquí voy a reemplazar. Todo este valor significa que vale ciento. Ah, esa. Sí. Sí. ¿Vas a reemplazar? Ya. Ya, 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 ya. La respuesta es 180. ¿Por qué, profesor? Porque me estás pidiendo la... X más 100. Ya. A ver, amiguitos, este ejercicio ya tiene su nivel, hay que pensar. A ver, a ver. Nivel, nivel, A ver, un ratito, papá, un ratito, caballero, ya. Voy a, voy a prolongar este trazo, aquí, un ratito, hijito lindo, y voy a prolongarlo aquí, un ratito, cálmate, cálmate, ya. Ya me estoy calmando. Ya. A ver, escúchame, mira, aquí vamos a colocar los valores, escúchame, escúchame. Esto que vale 70, aquí también voy a colocar que vale 70. Ya, claro. Ya, ahí lo tenemos. ahora, este ángulo, este ángulo, si tú observas, va a valer también 70. Hola, 70. Ya. si vale este 70 y el otro 70, significa que este ángulo va a valer 40. 40 y 20 ya. Ahora, escucha, amiguito lindo. Si vale 70, este lado de aquí es igual a este lado de aquí. So, voy a colocar los valores. Debe ser, vale 4. O sea, toda esta distancia dice, vale 4. De D a C, esta distancia desde aquí hasta aquí abajito, vale 5. Y como hemos descubierto, aquí también valdría 5. Ya. Ahora, mira, la pregunta, preguntona, te está diciendo, vamos a ir a calcular a D. O sea, vamos a ir a esta distancia. ¿Vale? Y si nosotros movemos, descubrimos que la ajá. A ver, 4 más 5. 9. Tanto para eso. Silencio, muchachos. Acá. Me está pidiendo hallar esta distancia. esta. Ok. El único dato, el único valor que nos está dando es que de P a H, una titijita linda. De P a H, vale 6. Ahora, escúchame. ¿Y cómo vamos a hacer, profesor, para con este valor encontrar? Entonces, aquí, escuchen, mis amigos lindos. Vamos a utilizar la siguiente estrategia. mira, 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 voy a hacer un trazo auxiliar de tal manera que aquí se forme un ángulo de 90 grados. Ya. Ahora, aquí también hay un ángulo de 90 grados. Un favorcito, hijito lindo, atiéndeme, no me hagas llorar. Ya. Ahora, hay una propiedad muy interesante que dice así. Cuando estos ángulos son iguales y cuando vale 90, automáticamente eso también vale lo mismo que sería 6. Ah, guau. Muy bien, guau. Ya. Ahora, ah, qué interesante. Ahora, mira, lo mismo que voy a hacer aquí. Igualito. Voy a hacer, un ratito, pues, por favor, no me hagas llorar. Qué bien, pero apúrese ya. Me voy a esperar, ya, me voy a esperar. Esto también vale 6 porque son iguales, mira, ve. En consecuencia, ¿qué me dice cuánto valdrá todo esto? Ya. Entonces, de R, S, va a ser la suma de 6 más 6. Que vale 12. Ya. Có bien, por favor. me hagas, me hagas, me hagas, me hagas,